Hola, soy Ernesto Cortés. Quiero que recuerdes esta frase. Más que ser exitoso, conviértete en una persona valiosa. Ser valioso significa tener un impacto positivo en la vida de los demás, contribuir al bienestar de nuestra comunidad y del mundo. No se trata solo de alcanzar metas personales, sino de inspirar y ayudar a otros a alcanzar las suyas. Estoy preparando algo que te va a gustar.